Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas Y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas Y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder La que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder La que me alcanza y nunca falta, me mueve tu mano, Señor Me mueve con poder Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder La que me alcanza y nunca falta, me mueve tu mano, tu mano, Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La paz del Señor esté con ustedes Feliz domingo en el Señor En este día, amado Señor, amado Rey Hemos venido a postrar nuestras vidas delante de Ti Señor, ponemos lo que somos, lo que tenemos Te entregamos nuestro dolor, nuestro cansancio, nuestra aflicción, nuestras luchas Las pruebas de cada semana, los desafíos, los propósitos Pero sobre todo, te entregamos nuestro corazón A tu corazón misericordioso Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús Dichosos los misericordiosos Porque ellos obtendrán misericordia Palabra del Señor Gloria a Ti, Señor Jesús Amado Señor, hemos venido En esta tarde Queremos elevar nuestro corazón Hacia Ti El Espíritu Santo Vendrá en ayuda De su debilidad Ven, amado Consolador Ven, Espíritu Santo Clama desde lo más profundo de tu corazón Conmigo al cielo Ven, Espíritu Santo Ven, derrama hoy Tu preciosa gracia Tu precioso fuego de amor Quema Quema todo aquello que está en nuestro corazón Y no le pertenece a Jesús Ven, Espíritu Santo Ven a sanar Ven a consolar Ven a liberar Ven a restaurar Hoy derrama Tus preciosos siete dones Sabiduría Entendimiento Ciencia Consejo Piedad Fortaleza Temor de Dios Es Tu obra en mi vida Es Tu obra en mi ser Ven, Espíritu Santo Ven a ser morada en mí Ven, transforma mi alma Te ruego que estés aquí Quiero nacer de nuevo Que venga a mí Tu fuego Ven, Espíritu Santo Ven a mí 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 En esta hora La hora de la misericordia En el que Jesús en aquel momento Extendiendo sus manos En la cruz Clamando al Padre Por la redención De la humanidad Como dice San Pablo La humanidad Está postrada Por el pecado Pero el amor Nos ha justificado Jesucristo Nuestro Señor Nos ha redimido En el árbol Glorioso De la cruz Amado Rey Tus preciosas llagas Ponemos Nuestras vidas Nuestras familias Nuestros niños Nuestros jóvenes Manizales El departamento De Caldas Colombia Presentamos La iglesia universal El Papa Francisco Nuestra amada Nación Colombia A tus divinas llagas Dice el evangelio De Lucas Que Jesús Propuso esta parábola En el templo Se encontraron Dos hombres Un fariseo Y un publicano Aquel fariseo Se auto justificó Se enalteció Delante del Señor Pero aquel publicano Solamente podía Inclinar su cabeza Y clamar al cielo Apiádate de mi Señor Que soy un pobre pecador Seguramente Seguramente en este día Lo único que podemos hacer Delante del Señor Es reconocer la necesidad De su amor De su misericordia De que su sangre preciosa Venga a darnos La sanidad De cuerpo y alma Que venga a sanar Nuestra mente Nuestro corazón Nuestras emociones Nuestras relaciones Bendito seas Señor Bendito seas Hagamos juntos El credo El Padre Nuestro Y el Ave María Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por hora y gracia Al Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha A Dios Padre Todopoderoso Desde allí Van a ir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén En honor a la llaga De la mano derecha Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Por siempre Señor Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación Por nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón abierto de Jesús, como un manantial de misericordia para las almas, en ti confío. Bendito, adorado y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Seas para siempre bendito, alabado y adorado. En honor a la llaga de la mano izquierda. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. O sangre y agua que brotaste del corazón abierto de Jesús, un manantial de misericordia para las almas, en ti confío. Señor, en este domingo clamamos desde lo más profundo de nuestro corazón que nos des un amor perfecto por la Santísima Eucaristía, Sacramento de Caridad. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Seas para siempre bendito, alabado y adorado. Un manantial en el desierto Eres mi paz Mi luz, mi aliento Solo en ti puedo encontrar la verdad Solo tu fuerza y santa inmensidad Esa es la luz Es mi Jesús Mi corazón Busca tus brazos Y recorrer Juntos tus pasos A manantiales de gracia me invitas Y me levantas de llanto y cenizas Esa es la luz Es mi Jesús Es mi Jesús Jesús Eres tan grande Mi amanecer No existe la tarde Eres la fuerza Eres la fuerza Que llena mi vida Eres la venda Que cura mi herida Verdad y luz Es mi Jesús Es mi Jesús Eres tan grande Mi amanecer Mi amanecer No existe la tarde Mi amanecer Eres la fuerza Que llena mi vida Eres la venda Que cura mi herida Verdad y luz Es mi Jesús En honor a la llaga Del pie derecho Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Por siempre Señor Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación por nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste el corazón abierto de Jesús como un manantial de misericordia para las almas, en ti confío. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Seas para siempre bendito, alabado y adorado. En honor a la llaga del pie izquierdo, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Padre eterno, yo te ofrezco, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón abierto de Jesús, un manantial de misericordia para las almas, en ti confío. En honor a la Santísima Llaga del costado abierto, Jesús extiende tu mano llena de amor y misericordia sobre manizales, sobre nuestros niños y nuestros jóvenes, sobre todo aquellos que padecen dolores físicos, emocionales, que ya no quieren vivir más. Sosténlos, Jesús. Mira con misericordia a esos niños amados que han llegado por el sí de los papás y están recién nacidos. Manifiesta tu rostro lleno de amor y misericordia y bajo tu corazón misericordioso ponemos a Colombia y el mundo entero. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias, Jesús. Tú me preguntas hoy, sondeas mi corazón y caigo en cuenta de lo poco que he entregado. He estado distraído. Señor, dices, lo quiero todo, ¿de qué me vale reservarme entero a nada? Me despojo, entrego todo en ti, confío. Me has dado un nuevo corazón, Señor, tan limpio como el río. Y me refresco en cada gota de este amor, amor que contigo ha nacido. Ya no me pierdo, no me pierdo, no, 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 no poder sentirme vivo. Valdrá la pena dar la vida, vida, vida entera por ti, amor mío. Solo por ti, amor mío Vale la pena, sí que vale la pena Sultar la rienda pa' que tú la sostengas Y si me pierdo, ahí estás tú Todo lo tengo en ti, Jesús Vale la pena, sí que vale la pena En tu presencia vivir la vida entera No, no he perdido la razón Es que me has dado un nuevo corazón Me has dado un nuevo corazón, Señor Tan limpio como el río Y me refresco en cada gota De este amor, amor que contigo ha nacido Ya no me pierdo ni un segundo No, no, no poder sentirme vivo Valdrá la pena dar la vida Vida, vida, vida entera por ti, amor mío Solo por ti, amor mío Dad gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Familia, gracias por estar con nosotros Todas esas intenciones que has puesto en el chat Que sean llevadas al altar del cielo Por manos del Santo Ángel Recordemos que el 20 de septiembre Jugará este bono de apoyo Para que seamos generosos Que Dios nos devolverá el ciento por uno Le encomendamos a Dios esta nueva semana Que iniciamos en su presencia En el día del Señor La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Los acompañe hoy y siempre Amén Un nuevo corazón Un nuevo corazón Que a ti te adora Todo pa' ti yo estoy Todo pa' ti Un nuevo corazón Un nuevo corazón Que a ti te adora Tú lo eres todo Señor Todo, todo, todo Todo, todo Un nuevo corazón Un nuevo corazón Que a ti te adora Aquí yo estoy Señor Un nuevo corazón Gracias.